Delegación de la Unión Europea se solidariza con las familias que se encuentran separadas de sus seres queridos esta Navidad. El mensaje llega cuando en Nicaragua se contabilizan más de 200 personas presas políticas, decenas de exiliados y miles de migrantes. Además, analizamos el éxodo de los nicaragüenses a los Estados Unidos, quienes arriesgan sus vidas al cruzar el temible río Bravo, que divide la zona fronteriza con México. También, familiares de reos de conciencia en el exilio continúan demanda porque les autoricen una llamada o una carta para los opositores bajo cautiverio en el nuevo chipote. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Iniciamos con las principales noticias de este jueves 22 de diciembre de 2022. La Delegación de la Unión Europea en Nicaragua difundió un escueto mensaje en vísperas de Navidad y fin de año. En la misiva, la representación del bloque de 26 países se solidariza con todas las personas en el mundo que no pueden celebrar en familia esta Navidad. La UE igualmente expresa su deseo de paz, prosperidad y felicidad para la ciudadanía. Estas palabras llegan cuando se agudiza la represión en Nicaragua, que a la fecha se cobra más de 120 mil exiliados y 235 personas presas políticas, que incluye un obispo, sacerdotes, abogados, defensores de derechos humanos, activistas y hasta periodistas, quienes vivirán estas fechas bajo una separación forzada. Este año, las relaciones entre Nicaragua y la Unión Europea han empeorado. Daniel Ortega ordenó a finales de septiembre la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Managua, Bettina Muschett, que fue declarada como persona no grata. La funcionaria abogaba por el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos. Elementos que grupos opositores afirman que el régimen viola. Días después, el Consejo de la Unión Europea dio prórroga de un año para las sanciones contra 21 funcionarios e instituciones de la dictadura de Nicaragua. Luis Blandón y Aide Castillo, activistas de derechos humanos en el exilio, valoran el mensaje de la Unión Europea como un apoyo a la exigencia del retorno de las libertades constitucionales en la nación. La Unión Europea está clarísima de lo que sucede en Nicaragua, principalmente porque han tomado posiciones bastantes contundentes y fuertes desde el Parlamento Europeo. Diferentes eurodiputados de diferentes bancadas han dejado clara su posición sobre lo que ocurre en Nicaragua y es bastante difícil poder celebrar una Navidad donde hay personas en el exilio, pero también hay más de 240 personas presas y presos políticos. Que eso realmente no contribuye a un país que pueda que esté en paz, que pueda estar próspero y principalmente que no existe la democracia. Yo creo que la Unión Europea ha estado trabajando en diferentes niveles para que en Nicaragua se dé una transición democrática, pero hemos visto diferentes intentos fallidos en los cuales la dictadura de los Ortega Murillo ha cerrado todas las puertas de comunicación. Así es de que esperemos de que la comunidad internacional siga tomando posturas y sobre todo para que los nicaragüenses podamos tener un 2023 construido bajo la paz, bajo la justicia y bajo la democracia. Desde el exilio político atesoramos muchísimo este mensaje de Navidad y de Año Nuevo que manda la embajada, la delegación de la Unión Europea en Managua. Es muy importante lo que plantean de solidarizarse con todas las personas en el mundo que no pueden celebrar en familia, porque en el caso de Nicaragua es claro que en esta Navidad hay miles de miles de nicaragüenses se habla más del 5% de la población que hemos tenido forzosamente que salir del país por la represión y lógicamente no vamos a poder estar con nuestras familias. Ya no digamos el caso de las presas, los presos políticos, otros que andan huyendo dentro de la misma Nicaragua porque sus casas son permanentemente asediadas. Para nosotros Navidad es unidad familiar, para nosotros Navidad es libertad, Navidad es el retorno a casa, Navidad es compartir en familia y en estos tiempos de crisis, de violaciones a derechos humanos por parte de la dictadura, no hay Navidad porque no puede haber Navidad sin libertad. Y también aprovechamos esta oportunidad para agradecer todos los esfuerzos que ha hecho la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión Europea, Relaciones Exteriores, la Embajada de Nicaragua, de la Unión Europea en Nicaragua, acompañando la lucha del pueblo de Nicaragua por sus libertades y por el retorno a la democracia. La Unión Europea tiene en su lista negra a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo y a varios de los hijos de la pareja dictatorial bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia. Asimismo, el bloque ha calificado de ilegítimas las votaciones presidenciales y municipales realizadas en 2021 y 2022, respectivamente. Subrayaron la falta de competencia, las detenciones arbitrarias y la escasa credibilidad en el orteguista Consejo Supremo Electoral. Más de una docena de nicaragüenses han sido repatriados este 2022, después de perecer en su intento de llegar a Estados Unidos. La mayoría han muerto tras ahogarse en el río Bravo, que divide la frontera con México y que conecta con el estado de Texas. Los nicas que logran sobrevivir son capturados inmediatamente por oficiales de migración, permanecen bajo detención y a su salida se encuentran en el desamparo e inician su proceso de petición de refugio. Las razones de este éxodo nunca antes registrado lo atribuyen a la persecución política del régimen orteguista o a la precariedad. Las mínimas condiciones económicas los orillan a migrar. A finales de octubre de 2022, Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, reportó la detención de 147.277 nicaragüenses, un récord de migrantes de este país. Según cifras oficiales, al menos 853 migrantes murieron en los últimos 12 meses en su intento de cruzar sin documentos la frontera de México con Estados Unidos, por lo que 2022 es el año más letal en la historia, advierten organizaciones civiles con base en datos de la patrulla fronteriza estadounidense. Los migrantes arriesgan su vida cruzando el río con colchones inflables, algunos con salvavidas, otros atados a mecates y los más osados intentan pasar nadando. Otro grupo es víctima de secuestros en su paso por México. Conversamos sobre estos riesgos y la situación de miles de nicaragüenses con la activista y exrea política Ibania Álvarez, quien reside en el país azteca. Durante el 2022, la migración de nicaragüenses, principalmente hacia Estados Unidos, ha crecido grandemente. Parte del recorrido que hacen los migrantes nicaragüenses para llegar a Estados Unidos lo obliga a pasar por México. La situación ha estado bastante difícil, digamos, todo el año, sobre todo por la cantidad de muertes y secuestros que ha habido de nicaragüenses. Esto ha aumentado lógicamente porque la cantidad de nicaragüenses que migran ha aumentado. Tuvimos más de 30 muertes en el río Bravo y en los últimos meses ya del año se han denunciado secuestros que esta vez, a diferencia de años anteriores, se habla de secuestros masivos. Buses completos se han perdido, donde la mayoría son nicaragüenses y ha habido una denuncia, sobre todo en el estado de Juárez y en la ciudad de Durango, donde se ha denunciado que hay, digamos, un cobro excesivo en cada retén. Hace como unos tres meses, el Instituto Nacional de Migración instaló toldos para atender a los migrantes que estaban llegando de manera masiva a Tapachula. Esto fue en San Pedro de Oaxaca y nos hablan de que habían otorgado más de 100 mil permisos y este campamento fue ya cerrado y actualmente pues las personas que migran tienen y tendrán que esperar en Tapachula para poder obtener un permiso que les permita transitar por México, no de manera segura, pero sí de manera legal. Es decir, que puedan comprar sus boletos de autobús para poder recorrer el país. Los peligros siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los grupos organizados que secuestran a migrantes para pedir recompensa por ellos, la policía y la gente de migración que se aprovecha también de esto y pide coimas en cada uno de los retenes y eso es pues alguna de las cosas que tienen que pasar todos los migrantes, pero pues en especial los nicaragüenses quienes están obteniendo el recibimiento de Estados Unidos para aplicar al asilo político y eso ha hecho que se crezca la migración. En la zona del Río Grande, como en Estados Unidos se conoce al afluente que divide a los países, los agentes fronterizos interceptan a los que llegaban por esta vía y los conducen a unidades para trasladarlos a otra instancia. En el límite entre Ciudad Juárez y El Paso, uno de los más transitados por migrantes, la Guardia Nacional de Estados Unidos, colocó ayer alambres de púas, en la única parte sin muros de esta zona de la frontera. El título 42, la norma sanitaria del gobierno norteamericano que permite expulsiones inmediatas, que ha quedado en vigor, no ha frenado la presencia de migrantes que sigue siendo masivo en la frontera. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó el 21 de diciembre las sanciones impuestas contra el exdirector del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, Orlando Castillo, quien falleció hace dos años. El exfuncionario había sido incluido en la lista negra de Estados Unidos y Canadá por actuar a favor de Daniel Ortega y silenciar a medios de comunicación independientes de transmisión televisiva y radial. Castillo fue sancionado por la administración estadounidense de 2019 a cargo de Donald Trump por perseguir a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales. Promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan la atención médica al pueblo nicaragüense. Sus orientaciones llevaron al cierre y confiscación de 100% Noticias, uno de los canales más afectados por la represión y la falta de libertad de prensa en Nicaragua, la que se agudizó a partir de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018. También ordenó a Canal 12 de Televisión dejar de transmitir los programas del periodista Carlos Fernando Chamorro esta noche y esta semana, que ahora solo se transmiten a través de YouTube y redes sociales. A petición del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político Rodrigo Navarrete y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en situación de gravedad y urgencia a sus derechos. El beneficiado es tío del también reo de conciencia Jaime Navarrete. Rodrigo Navarrete, de 59 años, fue capturado por la policía el pasado 25 de noviembre. La dictadura nicaragüense le fabricó cargos por supuesta aportación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Según la acusación del Ministerio Público, a la que tuvo acceso artículo 66, la víctima que figura en el documento judicial es la seguridad pública de la sociedad nicaragüense. La perseguida política Victoria Cárdenas continúa su demanda para que a ella y a su hija, las dos en el exilio, el régimen de Nicaragua les permita comunicarse con el reo de conciencia Juan Sebastián Chamorro. Exige una llamada telefónica, una carta o una fotografía. Tiene 562 días sin tener ningún tipo de contacto con Chamorro. Cárdenas expuso que su principal deseo es alcanzar la liberación de su esposo y del resto de presos políticos. Tener derechos como nicaragüense, que están consignados en la constitución política de Nicaragua. Volver a su país sin ser reprimida y sin ser acosada y perseguida. Nicaragua.